La pasión de la hinchada a Uriberde no tiene límites. Este comienzo de año ha generado sensaciones encontradas, aunque prima el sabor agridulce por no haber conseguido el objetivo de clasificar a las semifinales. Sin embargo, esta sensación se contrarresta con los buenos resultados logrados en el cierre de campaña. Pues un poco triste porque es el equipo que uno quiere, el equipo de la ciudad, que uno siempre anhela que lleguen lejos y ojalá lleguen a los primeros lugares o clasifiquen. Pues yo creo que jugó el factor suerte, porque el Bucaramanga jugó como tiene que ser, sino que simplemente la suerte nos ayudó. Eso es cada semestre la misma historia. Hay tres jugadores que llegan aquí y no responden por ningún lado. Tiene buen técnico, pero jugadores que no los trajo él. Hay un técnico bueno y esperar así si lo pueden armar mejor. Pues hermano, ya que le puedo hacer, pues se hizo lo mejor, se hizo lo que más se pudo, pero nunca es tarde para volver a empezar. La eliminación fue un golpe inesperado para la afición, pues en la previa, Patriotas era el menos favorito para ganar el compromiso. Por eso, ya piensan en lo que esperan para la siguiente temporada. Bucaramanga tiene una hinchada muy buena y se merece un gran equipo. Es la quinta ciudad de Colombia, entonces nos merecemos un equipo bueno, un equipo que nos represente de todos lados. Tenemos que cambiar de jugadores, mi rey. Tenemos que cambiar de jugadores, no meter esto. Estamos trabajando con los mismos jugadores todo el tiempo. Seguirlo apoyando y respetar el proceso del profesor Suárez y que la Junta Directiva le dé todo el respaldo al cuerpo técnico. La verdad es que tienen que meter buenos refuerzos, buenos refuerzos nomás, para que se ponga bueno, porque sin refuerzos no. Dice el viejo adagio que el amor duele, algo que puede sonar de cajón, pero que encaja perfecto para los hinchas del Atlético Bucaramanga, que con ilusión aguardan el próximo semestre para que a finales de 2021, luego de 73 largos años de espera, por primera vez se borde una estrella en la bandera de la institución.